Hoy vamos a estar hablando de por qué el país está como está, algo heredado del sistema cleptocrático. El sistema, payasos de la nación, somos patria puertas sin voz, ahora es el momento, heredas de luz, contra este sistema cordial, culpables del saqueo, conspiración. Y mantienes eróticas, pasando malo al malo, ese es el regalo del perro maldito, luchando la cara hasta el final. Ahora es el momento de levantarnos, con este sistema cordial, culpables del cajón. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. El próximo 8 de diciembre a las 4 de la tarde será la interpelación al ministro de mi interior, que ha abrigado un hijo a propósito de la muestra del camino terminal. Su defensa se debe de ser férrea y ideológica considerando que es su primo, además, es su mano derecha, ¿no? Pero cuando era un parte de la ciudadanía, siempre la confianza en él, y es porque no inicia, usted es mirando todo su respaldo. Lo siguiente. Esta es usted, André Inchable, Intocable. André Inchable. El suppose. El ar tensado de vara de la noche. El presidente. El vieja ch Sowra. El anciano. El cristiano. De las guerras. Vean ya. Apreste realidad. En este estado luchas por derechos Enseguidos Andamos En pena de muerte Si no despiertas La sombra de la luz Venirá En concursión ¡Suscríbete al canal!